Ya vamos a realizar un ejercicio para la parte posterior del brazo, para el bíceps. Ya necesitamos una silla o una mitad, ¿listo? Entonces, me voy a ubicar, me siento, llevo mis piernas al frente, al ancho de la cadera, las manos hacia afuera de los dedos, ¿listo? Abdomen contraído, lo voy a hacer de una manera incorrecta. Incorrecto sería que yo baje, flexione y lleve la cola hacia adelante, ¿verdad? Esta sería la manera incorrecta. Una manera correcta es llevar la cola y la espalda siempre lo más cerca a la silla, como queriendo llegar al cielo. Siempre cerca a la silla. Inhala abajo y exhala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!